Hoy veíamos recién al presidente en la isla Robinson Crusoe, parte del archipiélago de Juan Fernández, pero dentro de poco va a llegar a una isla muy distinta, una isla virtual, en el espacio cibernético. Es una isla creada por blogueros venezolanos, donde están presentes todos los presidentes de Iberoamérica. Ya estuvo también presente la presidenta Bachelet. ¿Es verdad que se la comieron? Así es, se la comieron. Claro, una vez que dejó el cargo ya tenía que desaparecer de la isla. Pellina va a llegar dentro de poco. Pato Núñez nos cuenta. Son como los pulentos, pero aquí en Guadalala es nada menos que Hugo Chávez. Isla Presidencial es el nombre de la serie animada creada por blogueros venezolanos y que ya tiene más de un millón de visitas en Internet. ¡Música maestro! En YouTube circulan los dos primeros capítulos de una serie que tienen a los mandatarios iberoamericanos como protagonistas. Michelle Bachelet incluida. Con sacrificio, con esfuerzo, los blogueristas se abren espacios alternativos. Yo creo que es todo un fenómeno imparable. No es posible coartar la libertad hasta este punto. Con la misma trama de la serie Lost, los presidentes luego de una cumbre sufren un accidente que los deja abandonados en una isla desconocida donde deben sobrevivir. Ahí es donde destaca el humor político. Voy a confesar algo, pero no lo repitan, porque lo niego. Me hace falta Bush, chico. El negrito está bien, se ve buena gente, pero con Mr. Danger había más pasión, más drama. Chico, porque los gringos no tendrán reelección indefinida. Lejos de la censura, la animación ya tiene más de 5.000 fans en Twitter y otros 4.000 en Facebook. Una caricaturización a Chávez es prácticamente un suicidio para un medio establecido. No así para un bloguero o para un grupo de blogueros que quieran hacer esta crítica y quieran pasarla y extender un poco las fronteras de esta crítica, haciéndolo pasar por YouTube, que es una plataforma que claramente asegura una viralización bastante buena. Coño, qué hambre tengo, ¿vale? No he comido nada. El cambio de mando en Chile provocó el, comillas, asesinato de la ex presidenta Bachelet en la serie. Para la próxima entrega, los fanáticos ya esperan el desembarco de Sebastián Piñera a la divertida y ácida y sin la presidencial. ¡Sí!